Hoy es un día de nervios. Empieza el cole y miles de niños de primaria vuelven a las aulas. Es el caso de Jorge. Aún con un poco de sueño, sale de casa temprano y en el autobús se dirige al colegio con sus padres. Hoy se encontrará con sus compañeros y con sus profesores. Es un día de abrazos y de emociones, de amigos que vuelven a verse las caras tras el verano. A las puertas del colegio Mayer, en Torre la Vega, los profesores salen a recibir a los alumnos y también a sus padres. ¿Cuánto has crecido? ¡Qué guapa vienes! Esta familia numerosa y multicultural celebra el reencuentro. Venimos con muchas ganas de enseñaros y de quereros, dice la directora. De pronto, con esos códigos aprendidos en el cole, se hace el silencio y cada curso entra en fila hacia su clase. La de Jorge, este año, es la de cuarto de primaria. Hoy pueden sentarse donde quieran para ir poniéndose al día, contar sus vacaciones y poco a poco recuperar el ritmo de trabajo diario. La paz empieza con una sonrisa, se lee en la pared de la entrada. Y sonrisas aquí hay muchas. El nuevo curso pinta bien.